Los lunares pueden aparecer desde el nacimiento y son denominados congénitos. Pero lo más frecuente es su aparición durante la niñez y la adolescencia. Si bien la mayoría de los lunares son benignos, existe la posibilidad que algunos se transformen en un cáncer de piel, llamado melanoma. En este segmento de Doctor en Casa vamos a hablar sobre las manchas y los lunares, y muy importante, la atención que debemos poner a los cambios que orientan a la presencia del cáncer de piel. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Natacha Quesada, doctora dermatóloga. Usted ya la conoce en su casa, ha estado muchas veces a través de nuestro programa. Bienvenida, querida Natacha. Hola Claudio, ¿cómo están? Un gran saludo para todos, para todo tu equipo y para todos los que nos escuchan. Natacha, vamos a hablar hoy día en el programa de los lunares, de las manchas que empiezan a salir en nuestra piel y de las señales de alerta que tenemos que tener, ¿no es cierto?, que son muy importantes para acudir temprano al dermatólogo. Más en esta época que la gente tiende ya a estar más en polerita, ¿no es cierto?, mucho más relajados porque las temperaturas empiezan a aumentar en forma importante, exponemos nuestra piel mucho más, ¿no es cierto? Pero por supuesto, esta es la época que fíjate que es tan grasoso que llegan todos los pacientes a la consulta a querer tratar las diversas manchas. Y a todos yo se los digo, digo, mire, hay varios tipos de manchas, algunas manchas como los lunares, como las manchas solares que tienen un poder cancerígeno, o sea, son potencialmente cancerígenos y que ese grupo nosotros vivimos educando y trabajando para que el cáncer de piel no aumente, que es el gran problema que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, también existe otro grupo de manchas que no son cancerígenas, sino cosméticamente son muy molestas, como el cloasma, el melasma, las melanosis solares, las pequitas. Entonces, a todo ese grupo de pacientes le digo, no importa, se trata en invierno y a todos los pacientes de lunares, queratosis, lesiones solares, esos hay que revisarlos y ponerle ojo todo el año. Y tú me dirás, ¿a quién le pongo más ojo? Aquel que tiene, es pelirrojo, es muy blanquito, se pone muy rojo cuando se expone al sol, no se broncea, él se pone rojo, se inflama, si tiene más de 20 lunares, si tiene el papá, la mamá, la abuelita con cáncer de piel melanoma o no melanoma, ¿ya? O sea, si tengo antecedentes de cáncer de piel, ¿ya? Y también si tuve alguna vez a lo de lesión sospechosa, soy peligroso. Ojo con los niños, los adultos, ojo con revisarse toda la piel, por eso es tan necesario ir una vez al año al dermatólogo para revisarte tus lunares. Correcto. Ahora, pensando, claro, hay lunares que son de difícil acceso, digamos, no podemos ver los brazos, las piernas, ¿no es cierto?, el torso, la espalda es difícil, hay zonas del cuerpo que son más complejas, donde claramente el chequeo dermatológico es fundamental, es vital. Pero, ¿consejos para las personas que están en la casa, que hoy día tienen lunares, ¿cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener frente a esto? Ahí es una regla que todos los años fortalecemos y enseñamos, y es muy facilita. Es el A, B, C, D, E de los lunares, ¿ya? La letra A es cuando el lunar es asimétrico, es decir, este es el lunar, uno parte por la mitad izquierda, la mitad derecha, superior, inferior, y uno ve una asimetría, o sea, el lunar no es parejo en sus cuatro cuadrantes. B, los bordes irregulares que va creciendo, tú no puedes definir en dónde termina el lunar, como que una estrellita, como que va creciendo. La C, que tiene varios tonos de marrón, y siempre aclaramos esto, que un lunar jamás puede ser negro. Si tú tienes un puntito y es negro, y tú agarras el zapato, el lápiz, el marcador, y ves que es negro, negro, tienes que ir al dermatólogo. Si tiene varios tonos de marrón, está en teclaro, oscuro, preocúpate, es algo diferente al menos. Estamos en el A, B, C, el D, el diámetro, cuando los lunares van apareciendo, nosotros nacemos con uno o dos lunares, a los 30 años tendremos 15, y a los 80 vemos a las personas ancianitas y en las de lunares, ¿no es cierto? Algunos son en realidad lunares, otros son lesiones de fotoenvejecimiento, lesiones solares. Todas son para revisar con potencial cancerígeno. Cuando decimos la letra D, es el diámetro. Si tu lunar está comenzando, puede ser un poquito irregular, puede ser un poquito más oscuro, pero cuando sobrepasas 0,5 centímetros, y ahí tiene estas características de asimetría, voltas irregulares, varios colores, es mejor ir al dermatólogo al tiro. Y la E es la evolución. Eso significa si tu lunar te pica, sientes que pasa algo extraño, queda herido, se ulcera y no cicatriza, y cicatriza, y después de nuevo se ulcera, preocúpate. Cuando uno siente algo en el lunar, es mejor verse con su dermatólogo. Y si tiene esos antecedentes que hablamos, que tiene antecedentes familiares, que es muy blanquito, que se expone al sol, hay que tener cuidado, hay que ponerse factor solar para evitar todas estas complicaciones. Correcto. Reforzar el tema del uso del filtro solar, porque primero, hay una tendencia solamente a ocuparlo en estos periodos de verano y no durante el año. Y segundo, la forma de aplicación, que también es importante porque se van de la piel después de un periodo de tiempo, y sobre todo si estás en el agua, a pesar de que hay algunos que son waterproof, pero igual hay complicaciones ahí y hay que aclararlas, ¿no es cierto? Por supuesto, mire, el filtro solar, tienes que preocuparte que sea un factor de protección solar más de 30, ¿ya? Si eres muy blanquito, 50, no uses menos. El filtro solar, chicos, nosotros lo aplicamos de mañana y él es efectivo como bloqueador solar 3, 4 horas, y su efecto se pierde. Entonces, ponte un horario, ese es el consejo, ponte un horario. Si te pusiste de mañana, al mediodía ya no hay filtro solar efectivo, ya no hace barrera de pantalla, y al mediodía es cuando más radiación hay, y ahí, 4 horas más tarde, a media tarde. Haz un poquito de factor solar. Entonces, yo siempre digo, pongas un horario, pongas la alarma en el celular, la radiación solar está de hecho y fuera de tu casa, y produce cambios en la superficie de la piel, no solo en el envejecimiento, no solo en las manchas, no solo feos, produce efectos cancerígenos, ¿ya? Y por eso es importante generar el hábito diario de ponerse filtro solar cada 3 horas. Más fácil es ponerse un horario. Hay que tener ojo aquí, hay gente que es súper deportista, que hace piscina, que suda, tiene que fijarse que el filtro solar diga resistente al agua. Ahora, hay un pequeño problemita, porque es resistente al agua, pero una hora. Pero yo digo a todo el mundo, digo, si nadamos, nadamos una hora. Y uno sale, se seca un poquito, se pone otra capa de filtro. Ojo con los niños en las piscinas. Las mamás, hay que poner la alarma, ¿ya? Echan al asbicinio, y uno tiene que sacar a los niños para que de nuevo embetonarlos con su bloqueador. Recuerden, el sol está en índice de radiación rojo, estamos sobre 8, sobre 10, siempre estamos en bordes extremos. Cuiden su piel. No solo efectos cosméticos, sino los efectos cancerígenos para nuestros niños, para nuestros abuelitos, para el adulto, ¿ya? Entonces, la fotoprotección sí es una prevención de cáncer de piel, pero también tiene muchas ventajas. Tu piel se pone bonita, envejece bien, no se mancha. Y hay un sinnúmero de cosas extras que ahora traen los filtros solares, vienen con maquillaje para todas las chicas. Ya no necesitamos un filtro, un polvito, ya estamos maquilladas. Entonces, mira qué bonito. Hay filtros en spray para la gente que no tiene pelo, entonces se pone. Hay filtros en aceite para que quiera estar taquilla en la playa. Ya queda como si estaría usando un bronceador y no un bloqueador, ¿ya? Entonces, busca tu filtro solar, pero no le hagas el quito. Yo siempre comparo esto. Es como no lavarse los dientes, es como no ducharse. Es la educación de tu salud para todos los días. Lo mínimo que tienes que hacer, ¿ya? Así como te duchas, te lavan los dientes, el factor solar es un punto más. Fíjate que dentro del tema fotoprotección solar, reforzar también el uso de anteojos, digamos, ¿no es cierto?, para la protección ocular, el gorrito, ¿no es cierto?, usar yogui, usar gorro, sobre todo si tienes que ir, no sé, a algún evento, alguna actividad. A mí me pasa con mi hijo más chico que va al fútbol, por ejemplo, tiene campeonato. Y yo la otra vez llevé varios gorritos, le pasé a varios papás gorritos porque estaban, y algunos, algunos, algunos en Pelequén, le pasé, estaban súper agradecidos todos. Dije, los bromeaba, decir, voy a poner un puestito de gorro. Porque claramente no está como en el consciente, ¿no es cierto?, en el subconsciente decir, ¿sabes que tengo que tener esto en mi auto? Y es bueno, llévenlo en el auto, en la cartera, en la mochila, usted si es estudiante, siempre tener incorporado tu gorrito, porque ayuda muchísimo. La protección física en la que tú estás hablando, de usar gafas, sombreros, quitasoles, todo, todo eso también ayuda. Y como tú dices, yo también siempre que voy, voy con todas esas cosas. Entonces, como uno es dermatólogo, uno dice, esta es nuestra prevención para la salud. Ando con las muestras de filtro solar y todo eso. Hay que generar la conciencia, fíjate, porque, como tú dices, la gente que está, los niños que están sentados viendo el partido de fútbol, los papás, no podemos ni abrir los ojos, ¿has visto? Sí, claro. Porque el luz está muy fuerte, empieza a doler el sol y nos empezamos nosotros a intentar proteger. Proteger, claro. Entonces, no seamos primitivos, seamos educados. Usemos factor solar, llevemos en el auto, a dónde camines, preocúpate porque la radiación, tu cuerpo, no necesitas que alguien te lo diga. Claudia, nosotros estamos a mediodía y te duele la piel, te duele. Entonces, hazle caso a tu cuerpo, protege esa piel, hidrátala, toma mucho líquido en este verano, filtro solar de 3 horas, ponte un horario si te cuesta. ¿Ya? Y ojo, si estás encerrado en la casa, no le hagas el quite que la gente dice, pero doctora, no me pongo filtro porque si no, no salgo. La radiación ultravioleta A, que es la luz del día, se ha demostrado cada vez más su función en el cáncer de piel. ¿Ya? Entonces, no creas que no. Yo siempre digo, bueno, estás envejeciendo, estás degenalándote, pero lo más importante, que sí tiene efecto en aquellas personas sensibles, la luz del día, la claridad. Nuestro sol está muy fuerte, es lindo, maravilloso, pero hay que protegerse de él. Natacha, interesante tema el que abordamos hoy día contigo. Entonces, Clara, para la gente ahí, el ABCDE, ¿no es cierto?, de evolución al final, para que lo tengan ahí en la cabeza, lo puedan... Y de hecho, hay láminas, si usted está interesado en el tema, en Google usted pone, ¿no es cierto?, el ABCDE, puede googlear este tema, el cuidado de los lunares, y hay láminitas que muestran exactamente qué es cada uno, eso para que usted lo tenga visualmente, que a veces también, visualmente, el tenerlo, el mirarlo en algún minuto, tener el celular, así como tenemos fotos, que el cumpleaños, que mil cosas, que los saludos, los memes, yo creo que, yo creo que es bueno tener esta fotito ahí, para ir recordando, cuáles son las señales de alerta, que tenemos que tener con nuestros lunares. Natacha, como siempre, un agrado tenerte en el programa, recordar a todas las personas, que Dermaline.cl, nosotros, es la clínica donde, mi querida amiga, trabaja diariamente, ahí con un gran equipo, de profesionales dermatólogos, y de especialidades relacionadas, con la belleza, con la dermatología, como para que puedan visitarlo, y tu cualquier duda, yo sé que tu equipo, está siempre disponible, como para orientar a las personas, en estos temas, ¿no? Por supuesto, yo creo que nuestra misión, y nuestra función, como médicos, y más como dermatólogos, es trabajar, para la salud, y la prevención, de la cáncer, de piel, de la fotoprotección, ¿no es cierto? Aprender a cuidar esa piel, para envejecer saludablemente, y saludablemente, es bonito, la piel, se pone bonita. Así es, muchas gracias Natachi, un abrazo grande, buena jornada para ti. Un abrazo a todo el equipo, y estamos aquí siempre dispuestos, gracias por la invitación. Recuerde que una eficaz forma, de prevenir lesiones en la piel, o un melanoma, es a través de la observación, tener en cuenta entonces, el A, B, C, D, y E, de asimetría, bordes, color, diámetro, y evolución del lunar. Esto podría ser la diferencia, en el pronóstico, de estas lesiones. Pausa, y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!